Oh, oh, oh. ¡Para, es un kilombo esto! Yo se lo solucio, señor. Me despidió todo el paluquín. Es buena el águila. Es buena. Me encanta. No va a ser caca, ¿no? No me va a cagar acá. ¡Ey, para! Para. Es demócrata. Es demócrata. ¡Oh! Quedé muy fachero con la foto con el águila. Se la voy a mostrar a mi mujer. ¡Pero tú no! ¡Pero tú no! Gracias por ver el video.